Muy buenas gente, aquí estamos en el tercer capítulo de Hablando de o Hablemos de Videojuegos Hoy voy a mencionar otros cuatro juegos que tenía aquí apuntados Lo siento, la garganta ya la tengo ya medio hecha polvo porque los tres primeros capítulos que habéis visto, incluido este, los he grabado de seguido Entonces estoy hablando, hablando, hablando y claro, la garganta ya empieza a sufrir Entonces bueno, hoy vamos a hablar de Prey, vamos a hablar de Borderlands, el Tale of the Borderlands Y vamos a hablar de dos Legos, que son Lego Vengadores y Lego Star Wars 7 Bien, empezamos por Prey, yo creo que es el más actual, el que más cerca nos queda Y bueno, el Prey, el Prey, el Prey Si habéis jugado al Prey antiguo, sabréis que bueno, fue un juego, yo creo que ha quedado en la historia, ¿no? Ese Prey No sé por qué, es un juego bueno, a mí me gustó, lo jugué en su día Pero, pero, por alguna razón en concreto, no sé por qué, se ha convertido en un juego de esos de culto De, no sé, ha pasado a ser un videojuego oculto Yo creo que el Prey iba a tener una secuela que se canceló varias veces y no sé qué Y entonces, yo creo que en el transcurso de que se cancelase varias veces y eso Pues el primer juego se ha quedado en una especie de, como, ha pasado a la historia, yo creo, ¿no? Un poco así, por decirlo Entonces, bueno, por fin ha llegado la secuela de Prey, que no tiene nada que ver con la primera, ¿vale? Pero han cambiado muchas, muchas, muchas cosas Los creadores son los que también hicieron, si no me equivoco, son Arkane Studios Si no me equivoco, los que hicieron Dishonored, ¿no? Yo creo que sí, joder, ahora estoy dudando Pero bueno, creo que es Arkane Studios los que hicieron Dishonored Y la verdad que es un juego No sé cómo describirlo así con una palabra Revolucionario, puede ser Han cambiado, han creado un juego muy arriesgado, pero muy arriesgado, ¿vale? Y yo creo que les ha quedado un juego bastante, bastante bueno e interesante Si jugáis el juego Veréis que estamos en una especie de mapa abierto Podemos andar por todo el mapa, por libres Tenemos varias armas, estamos en espacio Tenemos zonas de gravedad cero La zona de gravedad cero es más o menos el viaje rápido que tenemos No sé, a mí me ha gustado el planteamiento que han hecho del juego El dejarte libre por la nave Me gusta bastante Los enemigos, hay enemigos muy difíciles de derrotar Hay muy difíciles de derrotar Hay sitios que te planteas ya Incluso dejar el juego y dices Es que es jodido de cojones esto O sea, es muy difícil, ¿no? Pero te sientes Te sientes En el momento que está el personaje O sea, en un momento catastrófico Que ha ocurrido lo que ha ocurrido No voy a contar nada por spoiler Te sientes ahí, ¿no? Te sientes mal Te sientes Agobiado Y esa es la sensación que te tiene que dar el juego O sea, un juego divertido Te tiene que dar una sensación divertida De jugar feliz Un juego que estás pasando miedo No te puede dar una sensación de felicidad Te tiene que dar una sensación de miedo De terror De agobio Pues en este juego No es que sea de terror Pero te da esa sensación De estar solo, ¿no? En la nave Bueno, no estás solo en la nave Pero me refiero de Soledad De agobio Enemigos fuertes No puedes hacer frente a ellos O... Te da un poco esa sensación Y la verdad que a mí Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Eso sí, igual Algunos enemigos Algunas situaciones Bajaría un poco la dificultad Igual ajustar ciertos momentos Pero en general Es un juego muy sorprendente Una... Arriesgado de cojones O sea, es muy arriesgado Porque hacer un juego así Sabiendo que no es para todos los públicos Eh... Joder Que te juegas mucho dinero Que te juegas Mucho en la empresa Porque claro Si sale mal el juego Esa empresa Su... Vamos a decir Su fama Baja Y claro Si bajas la fama De la empresa Pues luego Haces juegos Menos grandes Y al final Te estás jugando Mucho en la empresa Y hacer un juego tan arriesgado Eh... Requiere de valor ¿No? Y la verdad que Les ha salido muy bien Yo es un juego que recomiendo Os recomiendo muchísimo Tiene... Está muy cuidado Muy detallado todo Eh... Y la verdad que... No sé No tengo mucho más que decir Os recomiendo jugarlo Seguimos con Tale of the Borderlands Un juego de Telltale Games La verdad que Un juego maravilloso La historia es Increíble Yo no soy muy seguidor De Borderlands He jugado a los Borderlands Pero bueno No soy muy seguidor Y... Y este Tales of the Borderlands A mi me ha encantado Es un juego que Simplemente es una aventura gráfica Que tienes que ir tocando botones Y poquito más Eh... Pero joder Eh... No sé Hay momentos Tensos Hay momentos divertidos El personaje es muy bueno Eh... Tiene mucha personalidad No sé Tiene un poco de todo Y a mi Personalmente Me gusta muchísimo Así que No os voy a destripar Nada de historia Porque es toda historia Eh... Si queréis jugarlo Os lo recomiendo Y... Y sin más Sin más Y por último Vamos a terminar Porque estoy con la garganta Ya que no aguanto más Los LEGO LEGO Vengadores Y LEGO Star Wars 7 La verdad Dos LEGOs que Bueno A mi los LEGOs en general Me encantan Son juegos que me gustan mucho No son muy No son muy Innovadores Porque siguen todo La misma Un poco El mismo patrón Siguen la misma jugabilidad Eh... Pero joder No sé Lo primero La temática La temática de los superhéroes Y de Star Wars Me encanta O sea Es una cosa que me encanta Ahora estoy con LEGO Batman Y es que me encanta Porque es que Es una temática Que me gusta mucho ¿No? Y jugar con LEGOs Es muy... Es divertido Y encima Pantalla partida Pues todavía más divertido ¿No? ¿Y qué queréis que os diga? No hay mucho que decir De los LEGOs Si habéis jugado a un LEGO El completar el LEGO al 100% Te da una satisfacción Muy diferente a otros juegos Porque la primera vez que juegas No puedes conseguir todo O sea Por reglas del juego No puedes conseguir todo Entonces Luego cuando lo vuelves a jugar Una segunda pasada O una tercera pasada Claro Tienes todo desbloqueado O todo O muchas cosas desbloqueadas Y empiezas a ver Zonas del juego Que no habías visto antes Es... Es muy extraño Pero muy gratificante La verdad Perdón Que tengo la garganta Es muy gratificante Jugar al 100% Los LEGO Y a mí Son dos juegos Que me han encantado El Vengadores Sí que Igual Respecto al LEGO Marvel No innova mucho Es muy parecido ¿Vale? Pero el LEGO Star Wars 7 Sí que trae muchas Muchas mejoras Muchas cosas interesantes Una vuelta de tuerca A los juegos de LEGO Y funciona muy bien O sea Funciona muy bien Es una historia larga Es una historia Eh... Joder Hay muchas localizaciones De Star Wars Hay muchísimos personajes De la saga Incluso personajes De... De Star Wars 1 2, 3, 4, 5 y 6 Eh... Son juegos que Os recomiendo Si queréis jugar con hijos O sea Con niños pequeños Juego divertidísimo Si queréis jugar con Con... Lo que sea Amigos Pareja Lo que sea Juego muy divertido Y para jugar solo También es muy divertido Entonces Si lo encontráis ahí A cierto precio Bueno Barato O lo que sea A mí me gustan Que es que no puedo decir nada más Me divierten muchísimo No es nada innovador Pero me divierten muchísimo Y son juegos que siempre me gustan Así que os recomiendo Tanto uno Como otro Y voy a dejar aquí el vídeo Porque es que no puedo hablar más Voy a morir ya de hablar Y espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like, un like, un like Y os agradecería muchísimo Como siempre Y nos vemos al siguiente ¡Adiós!